La distancia Monitor hípico a través de venezolanas de televisión partida La largada es bastante pareja, viene por la parte central de la pista Negramar con Rivas Baby, Yokohama, Stillwater por fuera pelear por el primer lugar También trata de incorporarse en la pelea a Guadaluna Está Negramar dominando a Rivas Baby Insiste Yokohama por dentro con bella esperanza Stillwater hace lo propio por la parte exterior de la pista Y también trata de venir con ellas por el centro de la cancha La número 3, Money Winner 23, 2 quintos Los primeros 400 metros Cuarta no válida para el juego de 5 y 6 Rivas Baby dominando la prueba Insiste Money Winner para el segundo Negramar queda en el tercero Valiente mueve a la yegua Stillwater Y se lanza en firme por fuera con la yegua Miduchi Desde el fondo viene mejorando mucho por el centro La número 9, Identic Mar 46, 1 En los 800, Money Winner dominando Stillwater insiste por el centro A la carga Rivas Baby por dentro Miduchi por fuera A la expectativa en el quinto, Identic Mar con Miguel Blanco Cuando están girando la última curva en la cuarta carrera del programa Entran ya en la recta de las emociones Stillwater por el centro contra Money Winner A la carga Miduchi por la parte externa Rivas Baby vuelve a la pelea por dentro Money Winner por el centro Y la yegua Stillwater decidiendo la cuarta del programa Stillwater, la tordilla de acero del hipismo venezolano A pesar de los 60 kilos Corre mucho por fuera contra Money Winner Que insiste por dentro en gran final Domina Stillwater con Valiente en gran demostración Ganó Stillwater Ganó Stillwater Segunda Money Winner Tercero está entrando Bella Esperanza Cuarta Miduchi Quinta arriba La yegua Marionette Luego está entrando Princess York Con Miss Colombina, Identic Mar Zero Water Señor